Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba, sin más que decir que empiece el vídeo. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'mma do it off for you, come on and see you. Uuuuh, ¿por qué luego sigas fin? No sé qué estaba diciendo. Bueno, estamos aquí de nuevo para seguir con esta vaina, y configurando alguna cosa que ya me di cuenta que el micrófono provocaba un chirredo muy raro, y me di cuenta que era porque estaba cargando mi micrófono, mientras lo usé, pues por eso, parece que debo usar esto sin cargarlo, aunque lo malo va a ser que mi celular se va a ir a la mierda. Notificaciones de Twitch, me llega el web. Bueno, que son las 8, son las 8 de la mañana y estoy grabando, y eso es porque ya ahora sí puedo grabar este en cualquier momento. Buenita Gordon Freeman. Acá tenemos para chetarnos, es como si... Ya bueno, ¿quién no conoce a Chumtoad? El bichito este que si le disparas a estos que por cuestiones de la vida va a aparecer uno aquí. Chumtoad, hijo de puta. Ya está, vámonos. Ahí vemos a Gordon Freeman, va a saltar, si nosotros no lo seguimos va a pasar algo muy inusual. Nos va a llevar a Sempero en una parte más alejada y no podemos... O sea, la historia está intentando asimilar lo que pasó por aquel entonces, mientras Gordon está dentro de su síndrome de catatonía y no sé qué más. ¡Corre! Uff, ya estoy aprovechando en grabar porque en este momento no hay nadie en mi casa. Notificaciones de Twitch, blablabla. La esperanza se quita de esta vaina que me está jodiendo. Listo, a ver si no vibra más mi fondo. Ahora voy a poner en silencio. Listo. Saltamos. Bueno, estamos... Ha pasado de todo también en mi canal. Como que subí PUBG like que nunca lo... No creí que lo iba a subir para empezar. O sea, lo subí la primera parte, el primer video. No sé, como que les gusta a ustedes verme sufrir en un Battle Royale. Aparte que... Aparte que estuvo un mamalón a hacerlo video. Bueno, tengo bastante ya para hacer. No es que se vaya a hacer una serie, pero... Voy a acabar primero los que tengo y... Luego veo. Además, como ya estoy solo en mi casa puedo hacer cualquier... Ya mis gameplays. Aunque bueno, primero necesito esperar a que... Abran bien todas las tiendas ahí para que yo pueda comprarme mi... Mando de Play... Mi mando de Cybertel ahí todo mamalón a 30 lucas. Con todo su CD incluido. Ese CD es un chiquitito. Bueno, pero para jugar los juegos de PlayStation 1. Tal vez del PlayStation 2. Ya que me puede soportar bien. Bueno, aunque YouTube le está bajando la calidad a los videos. Por eso se ve como si fuera un mojón de vitrello horrible. Muere. O sea, tengo ya bastante para hacer. Aunque bueno, luego voy a... Tal vez ya ni siquiera tenga tiempo por algunos motivos. Casi... No me... Me vamos. Bueno, quiero subir el... Varios juegos. Terminar el Crash Bandicoot 3. Que no lo acabe. Que ese si lo quiero acabar si o si. El Crash Team Racing lo dejo por ahí. No más por... Estoy... Estoy emputado. Con ese juego. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién es el responsable de esto? Mere. Bueno, aquí el... No recomiendo ya que vengan a calazar su tiempo. Solo vayan y sigan el camino. Por acá vemos. Enemigo. Blalalala. Solo venimos aquí por... Para que no nos den nada. Vamos al portal de nuevo. Regresamos aquí. Nos venimos de nuevo por acá. Agarramos esto innecesariamente. Que lo gaste innecesariamente. Bueno, acá si hay una mini... Espérense, espérense, espérense. Uff. Y acá uno no sabe que hacer hasta que le rompen esto. Y no puedo distinguir también la... A que le estoy apuntando. Porque la mira verde es una mía. Creo que le pongo uno medio... No, medio rojizo. En el que se vería raro. Ya sabiendo que este juego es del color verde. Bueno, caemos aquí. Blalalala. No sabe que hacer. Se mete aquí como huevón. Y no sabe que más hacer. Se mete aquí. Tiene una pistola de portal que lo puede llevar a San Pincho. Y todo esto se va a la mierda. Y... XD. Hasta eso voy a revisar que llegó. Notificaciones. Blalalala. 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 Me encanta mi comentario. Ya está. Puta madre. Y también más cerca de los 350 subs. En serio. Es como que cada vez que aumento de... De 100 subs... Para los otros demora menos. No sé. Algo así lo siento. Bueno, aparte de que algunos de mis amigos me ayudan. Bueno, que se destruya. Me da alguna cosa. Me ayudan algunos... A crecer un poco. Toma mierda. Aunque bueno. Estoy subiendo juegos que ya a nadie le interesa. Voy a subir el Finest Afraid para que me vean sufrir. Ese sí lo voy a subir. No los mató. Puta. Me voy a traumar más con el Finest Afraid que con otro juego. Bueno. En este caso será el 2. Porque el 3 ya lo pasé en directo. Fuese mucho. Lo pueden ver en mi canal. Que está en... Es un directo en celular. Lo grabé en celular. Lo hice en celular. Obviamente. A una calidad medio decente creo. Cuando YouTube no estaba tan rompebols. Bueno, no tanto. Pero... Eso ya lo pasé. Lo único que me faltó fue la última noche. Que es la sexta. Pero de las 5 si lo pasé en uno solo. El que nunca presionó esto no tuvo infancia. X ya. No sé. Eso siempre se ve ya raro que alguien le presione cualquier cosa y explote esa vaina. Bueno, esta vez no quiero implosionar esta vez. Bueno, ahí se abre eso. Regresamos. Bla, bla, bla. Pin, bum, bam. Pin, bum, bam. Quiero pasar este juego rápido. Rehacer la serie. Porque yo sé que tuvo muchos errores. Y pues ahora me están escuchando a mí. Estoy presionando en grabar. Que ahorita mi mamá se ha ido a comprar. Y yo de lo pendejo que soy me pongo a grabar en plena cuarentena. Que la cuarentena está acabando y puede que en cualquier momento mi internet vaya de nuevo como antes. Que eso lo dudo mucho. Porque sigo teniendo el internet de la NASA. Y pues porque ahorita estoy subiendo un video. Y creo que... Me estará yendo bien. Bueno. Ahorita estoy subiendo un video que hasta la misma hora que estoy grabando. Que seguro ya lo han visto desde el PUBG Lite. La parte de 5. Si voy a subir de eso de momento bastantes videos. Que ya tengo hecho ya. Y eso es por... Que se nos ocurrió. Se me ocurrió la gran idea de grabar un día que subcamos muchos victorias. Oye, ¿qué? No funciona el click. Oye, ¿qué? Ah, ya, ya. Ahora sí ya funciona el click. Oye, ¿qué pasó ahí? No me funcionó el click. Oye, ¿qué pasó ahí? No sé qué habrá sido eso. Bueno, agarramos esto de acá. Agárrate. Agarrate. 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 No sé. La primera vez que me doy cuenta que tenía que saltar hacia mí para que pueda usar este... Esta arma. Que es como la... Una versión... Una... La otra versión del... De esa cosita, los bichitos de los... De los... De los Zenianos. Pero la cosa es que de... Es la raza X que es obviamente todos los enemigos que no... Bueno, no sé cómo explicarles para algunos que no sepan del juego. Y es que en la raza X y la raza Zen son enemigos, creo. Sí son enemigos. La cosa es que en la raza X derrotamos a su líder que es más fácil que no sé qué. Y esto es lo que pasa cuando dispares en el agua. O sea, esta es la versión distinta a ese que lanza bichitos. ¿A dónde debía ir? Ah. Métete, 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 métete. Y llegamos al nuevo capítulo que estamos pasándolo muy rápido. Puta que un speed room estoy diciendo realidad... Realidad de alternativa. Vicarious reality. Bueno, ahí sale su traducción. En la traducción del español al inglés y del inglés también lo mismo. Cuando le ponen entre países y lo de España. Oye, ¿qué? Uy, cómo extraño hacer videos... Que ya voy a empezar a hacer, pero no sé si es que me darán de luego el tiempo para seguir haciendo... Conociendo a mi familia. Uy, igual... Conformarme. Ya aquí que te estaba... Bueno, esta es una parte que vamos a avanzar después. Que bueno, vamos a tener que regresar luego. Acá es donde nos hace regresar. Wow, puta, qué realismo. Que no puedes ir a ningún lado y cuando regreses ya te aparezca medio mundo esperándote ahí para meterte un plomazo. No, 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 no. Muere, conchete, muere. Ah, sí, hasta acá ya no necesitamos. Se rompe esto. La, la, la. Acá creo que ha aparecido uno de esos bichos enormes. Así que no hay que... Bueno, cualquier cosa. Con esto lo puedo mandar a la mierda. Pero bueno, ya que... No es que sea difícil. Ya que los portales sirven mayormente para mandar a esos bichos, esos cangrejos a... No sea a su planeta será. O lo mando a un lugar alterno del alto. Bueno, ya poloqué. Para qué? Gastar mis... ítems. Y esto acaba de ver. Garchetelo. ¡Hala bien! Se lo bajó un Hepcrab. Aunque parece que no sirvió de nada. Se bajó un Hepcrab. Eso cuenta como... Que las... Estas cucarachas sirven más. Pero lo bueno es que no tienen tanto tiempo vivos. Y eso es... Le han puesto un límite solo porque si no te estuvieran jodiendo en todas las partidas. Para evitar que tienes que matar y así gaste tu... Y así puedes gastar tus gales y lo de ahí. ¿Cómo salta aquí? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Bien. A la cual va pero... A ver dónde más. Bueno, pues ya se está acabando de poco a poco la cuarentena. Aunque llegó el nuevo problema creo que será problema o será una salvación para todo el botón. La llegada de Anonymous o no sé qué sé. De que iba a haber un... Que iban a revelar no sé qué mamá de media. Bueno, por mi normal... Quiero ver esa... Quiero ver todo eso. Todos esos vergazos que se van a dar entre... Entre el FB, la NASA, la 1. No lo van a agarrar. O sea, ya apenas apareció Anonymous y ya le hicieron memes. Memes muy mamalones. Muy raros. Memes de... Cuando le pones tal contraseña a tu cuenta y no sé qué me hace. Hay que reír, seguir rey usando. Yo mismo me bajo. Bueno, de los mismos que los bichos dan su trabajo. Creo que no hacían... Si se atacaban a todos. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Qué es el problema? Sí, ¿cómo lo sigue? Sí, tú no te salvas, cancha. Sí, cualquier cosa. Necesito agarrar esto para luego, para la nueva arma que nos van a dar en unos momentos. Creo yo. 12 minutos de grabación. Que seguro lo voy a cortar. Voy a hacerle algunos... Cortes tal vez. Y... Se haga menos. Eso lo dudo. Nueva arma. Esta arma es como... Es como... Es una arma explosiva más o menos. Una... Bueno, tiene dos. Con el click lo lanza así. Y cuando choquea un objetivo ya explota. Y el otro es lanzarlo como una granada. Esperará que reviente. Bueno, ¿qué sale de esta cosa? Que hasta ahora no sé qué es esto realmente. Solo te dice que lo sigues. Que lo sigue. O sea, hasta ahora no sé qué será eso. Si es que es alguien que me está diciendo por dónde dirigirme. O será el mismo G-Man o... El G-Man del universo paralelo. Yo qué sé. Muere mierda. Ya, ya me llega el huevo. Vamos a ver. Qué más decimos. Digo yo. No sé. Vamos a ver. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. de ser mamada y media ahí, no es que tengan que estar, no es que no están con ninguna regla ahí en esa mamada, que pueden expresarse normalmente, yo sé a quienes baneo y a quienes no, aunque mayormente no los baneo, solo a, solo a algunos menes que yo conozco, o un solo men, porque aún no sé si usará sus métodos de duplicarse con cuentas, duplicarse las cuentas, uy ese parkour donde estás tú, ese eres tú, bueno por eso, pueden entrar mis servidores que sean servidores de Discord, si no tienen cuenta se crean uno, luego pueden hablar conmigo por ahí, para hacer desmadre y media, a veces entramos al canal de voz ahí a mamar el rato, y también tengo Instagram, que ahora sí lo voy a decir más en otro video de PUBG, que como tengo grabado ya todo, como tengo grabado ya todo, ya, bueno pues va a pasar algo así, uy, chócalo, bueno no sé, se puede que quieran, si, que pasó con este, que pasó con ese, oye que, oye te se ha vuelto inmortal, oye que pasó aquí, como se llama estos bichos, ya me olvidé, se ha vuelto inmortal, que es esto, que es esto, se ha vuelto inmortal, no me jade, corre, 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 metete, 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 carajo, uy, se ha vuelto inmortal esa huevada, vamos, corre, 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 que esa vaina es inmortal, va por aquí era, y yo ya no me pararon, bueno no sé, recuerdos de Vietnam, aquí vienen los recuerdos vietnamitos, estos dos bichos siempre deben estar en todo el juego de la Half-Life, con que no esté, no se declara un juego, ni un mod de Half-Life XD, bueno ya hay cosas, que de momento no lo requiero, esto casi quiero, pim pum pam, pim pum pam, no sé que tanto irá mi video ya subiéndose, y vamos al nuevo capítulo, que acá lo vamos a dejar de momento, XD, escuchando de último a este, estamos refuerzos ya, bueno gente, espero que les haya gustado este video, ya saben, yo soy Johanser, dale like, y suscríbete para ver cómo es contenido de mi canal, si eres nuevo, XD, adiós...